María López, ahora Pavón, está con la pelota el 9, intenta hacerla personal, ya se la quitaron, qué error del 9, va a venir al centro Nicolalda, ¡está! ¡Qué espectacular esta atajada del golero! Impresionante lo que acaba de ser Vázquez. Lo que significa tener un gran portero en tu portería, miren lo que hace acá. Impresionante, por favor.